El niño cuyo padre es teltista vino a clase enfadado. Proposición, subordinada, adjetiva, función de comportamiento. Todo esto es el sujeto. Todo esto es sintoma verbal, dedicado verbal, vino a clase, del lugar, como vino enfadado. Entonces de modo, esto era complemento predicativo, ¿te acuerdas? Si. Que habla del sujeto, pero va muy bueno. Si fuera él la niña, pues sería enfadado. Y ahora voy a estudiar esto. ¿Cómo sería la frase? Aquí la frase de mi mamá. Me he pillado. El padre del niño. Es teltista. Es teltista. Que el cuyo es gracioso. Entonces esto sería, el cuyo se refiere al niño. Y es un complemento del nombre del padre. Entonces este es un pronombre relativo que hace función de complemento del nombre. De padre. Entonces es el sujeto. Es el predicado. Sintoma verbal, predicado nominada. Sintoma nominada. Ala. Y el cuyo se puede escuchar. Si te gastas perfecto. Pero la sextwhat. Hemos cédate un poquito. ¿Por qué acaba ni全部 государta? O también. ¿Por qué ya no 로 dulce? ¿Por qué ya? ¿Por qué seencería Isn'tine?